Ahora todo el mundo es vegano. Yo tuve en mi familia unos tíos que ellos fueron para la India y entonces allá les cambió la vida. No vayas para la India, no vayas. Voy a ser vegana, voy a comer solamente grama pura y el que lo dea con ayna muerta lo mata. Entonces cada vez que llegaba a mi casa y estaba la señora que trabajaba en mi casa cortando el bistec. Huele a cadáver. Venga a mamar. Porque después pasaron los años y volvieron a la carne. Y yo dije miren nos amagaste durante todos estos años. Claro porque yo entiendo, la gente si quiere ser vegetariano, cool. Yo no llego a ningún restaurante vegetariano. Huele a mata. No. Yo los veo que están comiendo sus nueces con su almendra, con su poco de hoja. Qué interesante el plato. Y uno por dentro está pensando ¿y el bistec? Yo no tengo nada en contra de la gente que no come carne, me parece muy bien. La vaquita va a vivir más, chévere. Pero no jodas al que se está zampando un tronco saul, no lo jodas. Todos vamos a morir. Tú, desolado, triste y verde. Y él, lleno de vida y color. Hoy no voy a poder ir a clases de yoga. No. 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 No.